Vamos con tema patriótico, con un pegamento de punta fina vamos a pegar una cinta por encima de la otra y aquí en la lateral vamos a darle 1, 2, 3, 4 puntos y aquí vamos a dejar un poquito de hilo luego vamos a empezar a francirlo de esta manera hasta el fin y también aquí vamos a darle 4 puntos vamos a estirar para formar la escarapela y aquí vamos a ingresar y estirarlo luego por atrás también vamos a dar algunos puntitos para que pueda garantir y atrás vamos a pegarle un pedacito de fieltro luego vamos a reservarlo y vamos a hacer nuestras puntitas aquí vamos a pegar una por encima de la otra y vamos a cortar la puntita de esta manera y vamos a sellarlo y también vamos a pegar por atrás y aquí vamos a poner nuestro alfiler de esta manera y este es el resultado ¡Suscríbete al canal!